Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9 Bueno, se nos viene un poquito de agua por estas horas, me parece Se puso bastante, bastante cargado el cielo en la ciudad de Mar del Plata Tuvimos nuestros episodios con un poquito de agua durante la mañana Pero, bueno, el tramo, supuestamente el último tramo de este día con la amenaza de tormenta Lo estaríamos transitando y ya mañana la historia sería distinta Habría un cielo nublado con una máxima de 18 grados Pero no con tanta agua, al menos no con tanta posibilidad de agua Si está muy baja la presión, no tan alta la humedad, pero muy baja la presión 992.5 es el último dato que tenemos de la presión atmosférica Yo creo que nunca desde que hago el programa he leído datos tan bajos respecto de la presión Y una temperatura que está en 22 grados 7 Es caluroso el tema, pero con una presión increíblemente baja Quizás por eso entienda que hoy cuesta todo un poquito más, ¿no? Específicamente Pero bueno, hablando de costar todo un poquito más Acaba de perder River en la apertura de la jornada para la Liga Profesional de Fútbol Después de todo lo que fue sucediendo en el día de ayer Con la apertura de la fecha Las victorias de Argentino, Gimnasia, Independiente Dero Cali por el mismo marcador 2 a 1 Y el empate de Godoy Cruz con Rosario Central Hoy abrió una jornada de 5 partidos River jugando contra Riestra En condición de visitante Y el conjunto del Ogro Fabiani Le ganó a River 2 a 0 Un gol, la apertura del marcador de Alan Barrio Nuevo Que metió un cabezazo imposible para Ezequiel Centurión El arquero suplente Que tiene el conjunto de Michelis Porque Armani está con la selección argentina Y Nicolás Venegas Que fue una de las grandes figuras de la cancha de penal Ya con el tiempo prácticamente cumplido Bueno, le dieron la victoria a Riestra sobre River Primera victoria en la historia de Riestra sobre River Y River no pasa a ser puntero del campeonato provisoriamente Ahora, bueno, los que están ahí arriba Gimnasia se trepó a la cima Va, a los que son punteros Con la victoria de ayer Ahora hay 5 punteros Pero hay 4 que tienen que jugar Hoy juega Racing Ante Lanús En condición de visitante Y puede quedar hoy como único puntero Metiéndole un poco de presión A los que juegan mañana Y los que juegan el sábado En este caso Para completar este desfile Por la fecha número 5 De los que están en lo más alto Del campeonato Pero es una derrota justo antes del receso Que le toca al equipo de De Michelis Y esto, por supuesto, va a traer mucho, mucho comentario Ya cada vez que pierde Y si lo hace ante un rival De menor porte Habitualmente lo critican mucho Imagínense ahora que Encima se viene el receso por la Copa América Y que después se le viene la Copa Libertadores Y todo lo que ya conocemos Los hinchas de River pensarán Si nos gana Riestra Que va a pasar con Talleres Que es un muy buen equipo También, como otros tantos del fútbol argentino Hay buenos equipos en el fútbol argentino Pero, por supuesto Que es un grado de preocupación extremo Después de lo que pasó con Temperley La eliminación de la Copa Argentina Y que se te dé un resultado así En un partido Que uno cree que River puede sacar adelante Aunque más no sea un empate De alguna manera Y casi sin quererlo River encuentra los goles a veces Por la búsqueda Y por la constancia ofensiva Bueno, este River con ausencias Lo sintió y cayó Frente al Deportivo Riestra Un tema también central a esta hora En materia de información deportiva Y de lo que tiene que ver Hoy, por ejemplo, en estos momentos Ole ya está titulando Otro papelón de River Hay todo un tema ahí Destituyente de Michelis Que me parece que es más que evidente Más allá de que no jugó bien en el segundo tiempo Si lo hizo bien en el primero O mejor que su rival al menos De ahí a papelón Bueno, qué sé yo Hay que ponerlo El medidor del papelonómetro Es medio difícil de tener Es medio complicado Pero bueno, hoy tenemos Tenemos varias cuestiones Para poder comentarte Hoy es día de reinserción A los entrenamientos De los equipos que están Representando a la ciudad de Mar del Plata En la primera nacional Sabiendo que vamos hacia un fin de semana Tranquilo De preparación, de encuentros Pero de vuelta al trabajo Para Alvarado Para Aldo Sibio En esta búsqueda De empezar a afrontar La fecha 20 Que será para los dos equipos El domingo 26 23, perdón Y que va a tener Interesantes duelos Mientras el mercado Se empieza a mover Y se sigue moviendo Y se sigue moviendo Casi de manera constante Los rumores Algunos se terminan Confirmando Y otras Que es Increíble Tiene que ver Por ejemplo Con lo que pasó En Deportivo Madrid Uno de los interesantes Equipos De la categoría Que venían Realmente muy bien Y que Tiene Tres bajas Que uno dice Bueno ¿Encontraron mejor destino En el mercado de pases? No Sino que Se dio a conocer Según un artículo Publicado En Clarín Que los tres jugadores Que tuvieron que irse Del plantel Estaba Vinculada A su salida A apuestas Deportivas Ilegales Esto que es Un Verdadero Problema Social Que estamos padeciendo Las apuestas Ilegales Bueno Tiene que ver Con Lo que Hoy por hoy Pasan también Los futbolistas Después te voy a contar Un poquito más De esta historia De Matías Acuña De Diego Dielos Y del Ex Alvarado Jorge Sules Caicedo ¿Se acuerdan de Sules Caicedo? Bueno Está allí en el Deportivo Madrid Y es uno de los que Se va a ir Por estar vinculado Con apuestas Deportivas Ilegales Viste que hay Bajas Para Para todo Prácticamente Les diría Y Bueno Esta historia También Se suma En la Primera Nacional Es muy frecuente La mayoría De los jugadores No todos Por supuesto Siempre hay excepciones Pero la mayoría De los jugadores Les gusta Participar De este tipo De cuestiones No participar De adentro Sino mínimamente Apostar Les gusta Apostar Que se yo Están ahí Están dentro Del sistema Y quieren Quieren participar Apuestan Y tienen Lo escuchado Incluso Pero De ahí A Tener Diferentes Actitudes Dentro del campo Vinculadas A las apuestas Deportivas Bueno Ya ahí Es un montón Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue ese tema Porque el mercado Se va a seguir Moviendo Y Empezamos a ver Cómo Los rivales Que va a tener Tanto Alvarado Como Aldo Sibi Se empiezan a mover En ese sentido Pero hoy es un día Con un partido Particular Hoy a las 9 de la noche Peñarol Juega contra Kimsa En el Polideportivo Y las Malvinas Tal como venimos Charlando Escuchando a los protagonistas También Porque ayer hablábamos Con Joaquín Balinotti Al respecto Este equipo Este Plantel de Peñarol Que salió del último lugar Donde supo estar Y ha llegado Después de toda una liga Hoy a Tratar de ver Si puede ganar esta noche Y si puede ganar el sábado Para eliminar Al último campeón Y al máximo favorito Es un Salto Contundente Un vuelco Realmente muy grande En calidad Que ha tenido El equipo de la Ginestra Y hoy es un Buen partido Para demostrar Todo eso bueno Que ha venido haciendo Peñarol La vara Que tendrá en frente Por saltar Es Bastante alta Pero claro Después de la buena actuación Ofensiva y defensiva Que supo hacerle Al propio Kimsa En su casa Porque no pensar Que Peñarol Puede aplicar Una defensa Quizás Similar En el polideportivo Bajarle el goleo A su rival Y por supuesto Hacerse fuerte Con sus herramientas Ofensivas Que también Por supuesto Las tiene Bueno Hoy a las 9 de la noche Se va a dar Este partido El historial Hoy a esta altura De la vida De ambas instituciones Está exactamente Empatado 38 partidos Y 19 victorias Para Kimsa Y otras 19 Para Peñarol Esta temporada Extrañamente La fusión Ganó en Mar del Plata Y el Mirallitas Ganó en Santiago del Estero Y después en los playoff Historia conocida Uno y uno Allí en el estadio Ciudad También hoy Se puede definir La otra llave Otra de las llaves Que es la de San Lorenzo Contra Boca Juegan en el Pando Partido que va a haber Televisado Este se pasa por la tele Y ahí Boca puede Superar A San Lorenzo Como visitante Y Meterse en semifinales Lo cual tendría Según lo que siempre Marca La lógica Del básquet A la larga Sentido ¿No? Porque Boca ha tenido Mejor temporada Que San Lorenzo A pesar de la irregularidad Que han presentado Por supuesto Los equipos En definitiva ¿No? Pero bueno Es otra cuestión Que tendremos que ir viendo Cómo se va a presentar Esta llave Si va a haber más continuidad Si ya esta noche Conocemos Quien es el primer Semifinalista De la temporada De la Liga Nacional De básquet Y hablando de básquet También Después te voy a ampliar Juana Barrio Nuevo La ex jugadora De Peñarol De Mar del Plata Hoy representando Oficialmente A Meguino A pesar de que La próxima temporada Del básquet femenino Justamente A Meguino El equipo de Villa María No va a estar presente En la competencia Se baja tanto en damas Como en caballeros Y bueno Juana Barrio Nuevo Fue citada Por Mauricio Santangelo Para jugar La Ameri Cup Sub 18 femenina En Bucaramanga En Colombia Desde el lunes que viene Así que vamos a tener Continuidad De toda una semana De actividad Para la selección Argentina femenina U18 La masculina Viene de ser Subcampeona De este mismo torneo Y de lograr El pasaje al mundial Bueno Las chicas Van por lo mismo El primer gran objetivo Es el pasaje al mundial Y después Bueno A ver si pueden Seguir avanzando Hasta jugar La final del torneo Y por supuesto En consecuencia Conserarse campeonas ¿No? Ese sería El gran objetivo Pero Bueno Vamos a ir viendo Cómo se Se mueve Toda esta situación Son todas Todas Presencias Marplatenses Que ya Te vamos anticipando ¿No? Porque también Habíamos indicado Que Chechu Peralta Cecilia Peralta Desde el viernes Desde mañana Va a estar compitiendo Con Argentina En el clasificatorio Olímpico Sudamericano De beach volley Ahí vamos a tener Ahí vamos a tener A la representante De mar del plata También Tratando de que Argentina Llegue A París 2024 No ella Sino Representando nuestro país Obtener la plaza Y después ver Quien termina Representando a la Argentina Por otro lado Por otro lado También Hoy Finalmente Llegó La info Te voy a comentar Cómo va a ser La velada De boxeo Amateur Para el próximo Sábado En el Piso De los deportes En el CEF El ex CEF Número 1 Bueno Ahí Se va a dar Un evento Primero y por la tarde De kickboxing Y luego Empiezan Los combates Amateurs De boxeo Empezando 2030 Bueno Vamos a ver Qué propone Te voy a contar Qué propone Este festival Que organiza Gabriel Villalobo Y que vuelve A traer el boxeo Amateur A la ciudad De mar del plata Venimos con Pocos festivales La otra vez Estuvimos en cadetes Después de mucho tiempo Ahora tenemos En el piso De los deportes Y después Es incógnita Pura Saber cómo Va a seguir Esa historia En definitiva Pero bueno Vamos a estar Hablando de eso Vamos a estar Hablando del mercado De pases Del fútbol Argentino Que se sigue Siguen las Las ofertas Los nombres Las idas y vueltas Pocas confirmaciones También mañana Empieza la Eurocopa Y ese es otro Punto importante Porque hay un virus Que está afectando A parte del plantel De Francia A días de su debut En la Eurocopa Mañana empieza Alemania Con todas las salvedades Que te contaba ayer Que va a tener La reglamentación De árbitros Y esta inclusión De la imposibilidad De que todos los jugadores Vengan a hablar De al árbitro Que para mí Es un punto Central a ver A ver a lo largo De la Eurocopa Sobre todo en partidos Calientes En partidos chivos Por ahí en una goleada De alguno de los equipos De gran potencia Internacional Contra uno De menor valía No se note No se note tanto Pero si en un partido Chivo caliente De cuarto Semi Bueno Puede ser que Haya que prestar atención A ver si esto en Europa Finalmente funciona O no Que es un tema central Recordamos Solamente Se van a poder dirigir Al árbitro El capitán El diálogo Se va a dar Con el capitán Y el árbitro El árbitro explicará Las decisiones Que se toman Por qué se toman Y cualquier reclamo Debe hacerlo Solamente el capitán Si alguno se acerca Y lo encrepa al árbitro Es amonestado Inmediatamente No media ninguna situación No importa si insulta Si no insulta Si le está reclamando bien Le está reclamando mal No puede Una sola persona Puede acercarse al árbitro A lo largo de todo el partido Y es un cambio sustancial Que hay que ver Cómo funciona En esta Eurocopa Específicamente También a nivel internacional Se ha ido El técnico del Dormund El técnico finalista De Champions El croata Terzic Ha rescindido Su contrato También el Milan De la mano De Zlatan Ibrahimovic Que está ahí Moviendo los hilos Del club Ha anunciado A su nuevo entrenador Al portugués Paulo Fonseca Después te voy a contar La historia La extraña historia De La readjudicación A Francia De una medalla Que ganó hace 124 años En un juego olímpico Una cosa Increíble Pero sí Sucedió de esa manera Y recién ahora El Comité Olímpico Internacional Le está devolviendo La medalla A Francia Específicamente Es bastante Raro A veces Cómo funcionan Esas cosas Pero es una información También para comentar Bueno y de paso Ya metiéndonos En la cercanía Del fin de semana Te vamos a contar Algunas otras cositas Se nos viene El campeonato De hockey Empieza con su segunda etapa En este fin de semana El top 8 El top AB Queda la línea B Abajo también Los equipos que no han logrado Clasificar esa instancia Bueno Todo Un recorrido Que también vamos a empezar a ver A partir de ahora Con el hockey De la ciudad de Mar del Plata Y como siempre Algunas entrevistas Que también vamos a ir sumando Aquí en la tarde De la 99.9 Si vos querés Participar Querés Mandarnos un mensaje De audio Y comentarnos Desde dónde nos estás Escuchando Con este día tan hermoso En la ciudad de Mar del Plata Bueno Solamente tenés que Conectarte por WhatsApp Con el 223-564-0696 Esa es nuestra Vía de comunicación Por WhatsApp Y ahí nos podés dejar Tu mensaje de voz O de texto Si me dejas mensaje de voz Te podemos poner al aire La 99.9 Nos vamos a la pausa 17.20 Ya venimos Marca Deportiva Radio Los primeros de la tarde Todo lo que necesitas Para practicar hockey Lo encontrás En ProHockeyShop Visítanos en nuestros locales De Alem 3948 Y Funes 1722 Donde encontrarás La atención especializada De siempre Y todas las marcas Que te gustan ¿Querés comprar Desde tu casa? Visítanos en ProHockeyShop.com.ar ProHockeyShop Búscanos en Instagram Como ProHockeyMDQ Llegó Dunlop A Mar del Plata Ahora en Autocity Podés obtener Toda la línea de DoT Gracias.